Luego de dos años de noviazgo y un sorprendente y repentino compromiso, Cristian Nodal y Belinda nos dejaron incluso sin palabras luego de anunciar su ruptura. Sin embargo, pues una de las mayores preocupaciones y de las preguntas que más suele hacerse la gente luego de esta ruptura, sus fanáticos, los medios de comunicación, es precisamente cuál sería el destino final de este famoso anillo de compromiso que el intérprete de botella tras botella estuvo entregándole con tanto amor a la intérprete de Zapito. Y es que muchas personas, tanto del mundo del entretenimiento como a través de las redes sociales, han encargado de opinar sobre qué debería suceder con esta pieza de joyería y es que algunos han mostrado su punto de vista destacando que Belinda debería quedarse con ese anillo por el significado emocional y sentimental que implica la pieza, mientras que otros se han encargado entonces de recomendarle que mejor lo entregue, que mejor devuelva esa joya porque justamente es muy costosa y esto podría acarrearle muchos inconvenientes. Entonces, pues ya que el compromiso estaba roto, mejor que entregue el anillo. El anillo ni lo pide. Correcto, gracias. Pero fue hasta el día de hoy que finalmente se estuvo conociendo y se filtró una información que asegura que esta pareja tan mediática finalmente está a punto de iniciar una disputa legal por dicha joya que es tan polémica. Y según esto estuvo siendo comentado en el programa Sale el Sol, donde estuvieron asegurando entonces que uno de ellos próximamente, en los próximos días, se va a encargar de iniciar una demanda en contra del otro. Así que se viene más polémica entre Cristian Nodal y Belinda y pues hay que recordar también que lo que más ha causado comentarios es justamente el costo de este anillo de compromiso porque fue un anillo que Cristian Nodal pues simplemente no escatimó el precio para entregárselo a Belinda y estamos hablando de que está valuado en 3 millones de dólares. Ya que el mismo pues ustedes saben cuenta con un gran diamante de 12 quilates que es en corte esmeralda además de otros brillantes que acompañan la pieza y él pues lo estuvo encargando así como mentalmente con el diseño que él quería absolutamente todo en la joyería Angel City. Lo cierto del caso es que también se asegura que en materia legal pues Cristian Nodal tiene todas las de ganar porque justamente este anillo según lo que hablan los expertos no pertenece a Belinda y esto según lo que se refleja en el artículo 219 del Código Civil Federal que menciona entonces que un anillo de compromiso es una donación antinupcial es decir antes de el matrimonio y si el matrimonio no termina de ocurrir entonces pues legalmente hablando debería la pieza devolverse, regresarse. Así que quiero saber qué opinan ustedes al respecto porque definitivamente si ustedes pensaban que la polémica entre Cristian Nodal y Belinda ya había sido superada y que ya cada quien tiene su rumbo pues se vienen sorpresas. Déjenme sus comentarios y recuerden que también nos pueden ubicar en nuestra página de Facebook como Famous Close Up.